¡Esto es para usted! ¡Señora! ¡Señora! Tengo algo para usted. ¿Me habla? Sí, señora. Tome esto. Son un regalo. Son un regalo. Bien, aquí estoy, Gilmi. Cuéntame. Malas noticias, señor Tariq. Empresa Sadoglu está rompiendo todas las relaciones con nosotros. ¿Usted no sabía nada al respecto? No, no tenía idea de eso. Tampoco hay razón por escrito. ¿Hubo algún problema con las ventas últimamente? No, todo estaba en orden. Hablaré con Mehmet de esto. No creo que sea una buena idea. Usted no lo sabía. Y no hay razón aparente. ¿Y entonces? Esto solo puede significar una cosa. Me temo... ...que saben que usted es el socio secreto. No, no. No, no. 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 No.